¿Qué es la técnica EPI aplicada en las lesiones musculares? ¿Qué es la técnica EPI? Cuando la desarrollé planteé dos líneas de investigación. Una, porque tenía un interés personal en mejorar los tratamientos para las tendinopatías, es decir, intentar establecer los mecanismos de curación de estas y la segunda, optimizar los procesos de curación a lesión muscular. En este caso, minimizar si era posible el tejido cicatrizal fibrótico, que es nuestro gran enemigo en las lesiones musculares, sobre todo en las grandes lesiones musculares. ¿Qué es la técnica EPI? La técnica EPI es una máquina que lo que hace es transmitir una corriente galvánica, biomodulada, de tal manera que va calculando la bienpedancia y la conductancia de ese tejido patológico, porque se va modificando en tiempo real y va a producir, a través de un flujo, a través de una aguja dentro del tejido, va a producir una serie de cambios electroquímicos, una serie de efectos electrofisiológicos. Principalmente seis, y esto los produce de forma simultánea y como resultado dará lugar a una inhibición de las proteínas o citocinas proinflamatorias y a un incremento de las proteínas o citocinas proregenerativas necesarias para restablecer cualquier mecanismo de curación, en este caso, de los tejidos blandos. ¿Cuáles son esos seis efectos? Son principalmente los que veis aquí. Electrólisis, por eso no le llamamos ya electrólisis percutánea, a pesar de que ese nombre se lo puse yo, sino que le llamamos epi, porque uno de los efectos es la electrólisis, pero la electrólisis no hay más que un efecto de hidrólisis de las moléculas de agua. Pero además produce otros efectos como la electrotaxis, la sublimación, la licuefacción, la desionización y la neuromodulación. Y esto, lo más importante es que los seis efectos se producen a la vez, pero dependerá la prioridad de uno respecto a otro en función de la carga eléctrica que dejemos en ese tejido y en función de las características anatomoclínicas y fisiopatológicas de ese tejido. Es decir, si nos encontramos ante una adhesión muscular en fase inflamatoria, la carga eléctrica va a ser diferente que la fase de diferenciación y los efectos serán diferentes totalmente. Una de las cosas importantes es que el flujo catódico que transmitimos al tejido tiene que ser muy limpio. Es decir, la corriente galvánica es una corriente muy corrosiva, es lo más corrosivo que hay, es una corriente tóxica, es una corriente citotóxica. Es una corriente que puede producir cáncer y más si se utiliza como medio dos metales. Los dos metales suelen ser de diferencia y potencial y, por tanto, si no garantizamos que este equipo está formado por un material anticorrosivo, lo que haremos es provocar un efecto citotóxico al sistema. Por tanto, hemos de evitar el efecto corrosivo de la galvánica, hemos de evitar que se transfiera metales pesados ionizados al tejido que estamos tratando y hemos de garantizar la seguridad del terapeuta. El terapeuta en ningún momento debe tocar la aguja con las manos. Como veréis en este vídeo, si os fijáis, para colocar la aguja, cogeremos el blister, lo abrimos sin tocar la aguja, doblamos, apretamos el botón para la abertura, colocamos la aguja, pellizcamos un poco, sacamos el blister, volvemos, volvemos a apretar, se coloca en su sitio y para desecharla solamente hay que tocar el botón de la abertura izquierda y la aguja cae por su propia gravedad. Es decir, hemos de evitar cualquier proceso de contaminación de la aguja, tanto con el paciente como hacia el terapeuta. Es importante que siempre se hagan las mayores condiciones de asexia con el tratamiento de la técnica EPI y siempre tiene que ser ecoviado, no puede ser a ciegas. Ya tenemos literatura científica que validan su eficacia y hay evidencia científica y cada año van saliendo más artículos, ya no solamente de nuestro grupo, sino de grupos independientes, de alguna manera garantizando los efectos beneficiosos de esta técnica en las tendinopatías y ahora también en lesiones musculares. ¿Cuál es nuestro gran problema? El gran problema es que hay una gran variabilidad fisiopatológica y anatomocrínica en las lesiones, en este caso en las tendinopatías. Por lo tanto, tenemos que adaptar la metodología a la complejidad patológica. Aquí veis seis tendinopatías con características anatomopatológicas totalmente diferentes. No podemos homogenizar los tratamientos, es absurdo. O sea, no podemos decir que la tendinopatía rotuliana se ha de tratar con esta dosis. Existen cuarenta tipos de tendinopatía rotuliana. Tenemos que adaptarnos a lo que nos llega y a lo que vemos en clínica. Por lo tanto, he tenido que modificar la metodología de la técnica EPI. Actualmente utilizamos casi doce, dieciséis métodos diferentes para aplicación de la técnica EPI. Es decir, utilizamos la EPI con carga eléctrica progresiva, utilizamos la EPI con picos de carga fraccionados, utilizamos la micro EPI con neuromodulación, utilizamos la micro EPI sola, utilizamos la EPI con terapias biológicas, etc. Dependiendo de la complejidad biológica, utilizaremos la EPI de una manera u otra. Aquí, por ejemplo, veis arriba que estamos haciendo la EPI en el pecho lumbar, en la raíz anterior, combinado con neuromodulación. O, abajo, un dolor de hombro relacionado con el manguito rotador, en este caso, afectado en la zona de intervalo, utilizamos la EPI con picos de carga. Los efectos son totalmente diferentes si utilizamos de una manera u otra. Por ejemplo, este es un caso clínico, en el cual era una señora con un dolor de hombro, con casualidad y retratin, muy doloroso. ¿No puede? Sí, puede, puede, pero mucho, 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 mucho. Baje. ¿Los dos a ver? Este sí. El derecho tampoco va muy fino, pero su dolor principal es el izquierdo. Le hicimos tratamiento con EPI, con multiaujas, es otra técnica que hacemos, en este caso, con micro EPI, neuromodulación percutánea. Y a las dos semanas había mejorado mucho clínicamente y de movilidad. Ya existe una revisión actualizada, realizada por el grupo de la ESCA, que es la europea de la Sociedad de Dramatología, en la cual ya consideran la técnica EPI como una técnica con buenos resultados en las tendinopatías, sobre todo recalcitrantes, dentro de las seis, siete técnicas que describieron. Pasemos a la lesión muscular, ¿vale? Cuatro puntos importantes. La lesión muscular es, en el área deportiva, supone el 50% de todas las lesiones deportivas. La lesión de los isquios urales tiene una alta recidiva, de un 14 al 63%, y para mí un factor importante de riesgo de relesión es la formación de tejido cicatrizal fibrótico, ¿vale? Porque altera la biomecánica del músculo y, sobre todo, también la capacidad neuromuscular de éste. Y fijaros que el 50% de las relesiones se producen al mes del retorno to play, ¿vale? Se cree que una de las causas es por una rehabilitación inadecuada y por un retorno excesivamente prematuro. Del 92% de todas las lesiones musculares, los cuatro grandes grupos con mayor incidencia son los isquios urales con el 37%, los aductores con el 23%, cuárrices y trices ural. Y, últimamente, el solio más que el gemelo. Es necesario tener una correcta clasificación de las lesiones musculares. Existe la clasificación de Múnich, que es la que conocéis. Para mí, desde el punto de vista de lesión funcional muscular, es la mejor desarrollada, pero desde el punto de vista de lesión estructural es mejor quizás la británica, la de Chan o la de Fútbol Club Barcelona. En definitiva, todas coinciden en clasificar según la extensión de la lesión, ¿vale? De grado 0 a 4 y según la localización anatómica, ¿vale? Si es a nivel de la unión miotendinosa, si es a nivel de la unión miofascial o si es a nivel de tendón. Lo peor pronóstico siempre será en la unión miotendinosa y en tendón libre. Pero un estudio que hicieron recientemente Valios y colaboradores indican que el criterio de pronóstico más importante es dependiendo de la cantidad de tejido conectivo que hay destruido, ¿de acuerdo? No es tan importante la localización si es próxima o distal, sino la cantidad de tejido conectivo. Esto es lo que nos determinará el pronóstico de ese deportista y, sobre todo, el valor de riesgo de regresión, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando se rompe un músculo? Pasa por unas fases de curación, ¿eh? Según el grupo de Pittsburgh, de Juárez, pasa por una fase de generación e inflamación, una fase de regeneración, que yo esta fase no la he visto nunca, y una fase de fibrosis. Yo creo que es mejor llamar fase de diferenciación, ¿eh? Porque no sabemos si estas células se van a diferenciar en osteoblastos, econdrocitos, fibroblastos o mioblastos, ¿eh? Por ejemplo, para que lo veáis más claro, si yo tengo un futbolista que le han dado una contusión muscular en el basto lateral, ¿vale? Y se crea un hematoma en el basto intermedio, hay un riesgo determinado que se desarrolle una miocitis osificante. Eso es como consecuencia de una diferenciación aberrante de los mioblastos a osteoblastos, ¿vale? Por lo tanto, no sabemos lo que va a pasar. Así que es más correcto denominarla fase de diferenciación. Y luego tenemos la fase de fibrogénesis, ¿vale? Lo que sí conservamos en clínica es que hay mucha respuesta inflamatoria y mucha respuesta de fibrogénesis y poca regeneración, ¿vale? ¿Qué es lo que nos gustaría? Lo que nos gustaría es que hubiera una lesión muscular, que las células satélites se activaran, se diferenciaran, proliferasen, fueran al foco de la lesión, creasen miotubos y de estos miotubos fibra muscular. Eso sí es lo ideal. Eso solo se puede conseguir en laboratorio y en condiciones de máximo control, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos desearíamos es una regeneración en íntegro, ¿eh? Pero la clínica, la que recibimos nosotros, la realidad es esta que vemos. Una lesión muscular tarda 27 días en curarse, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que a nosotros nos llega lo que veis ahí. Nos llega un futbolista con una lesión muscular que todavía está con una reparación incompleta de un mes de evolución. Nos llega otro deportista con una lesión a nivel de tenis-lept, ¿vale? Con una cicatriz laminar rígida que además contiene una cicatriz hemática o un cristemático dentro, es decir, es un músculo triglástico, ¿vale? Que no hace más que re-lesionarse. O nos llega otro deportista con un mes de evolución con una rotura del aductor a nivel proximal de la unión miotendorosa en fase líquida todavía. Es decir, este ni ha pasado la fase inflamatoria. Lleva un mes con la fase inflamatoria. O una cicatriz fibrótica de la unión miotendorosa del bíceps, el tendón conjunto a nivel proximal, ¿vale? Que afecta radicalmente al nervio asiático. O este caso, que es una rotura de la coronulosis central del recto femoral a nivel proximal que está sin resolver. O una rotura de este deportista de CrossFit del pectora mayor de un mes de evolución todavía en fase líquida. Es decir, la lesión muscular se cura en 27 días, pero lo que nos llega a clínica no es esto, ¿vale? ¿Cuál es nuestro mayor enemigo en la lesión muscular? La fibrosis, la cicatriz fibrótica. ¿Por qué? Porque disminuye las propiedades mecánicas del músculo, ¿vale? Porque produce atrofia muscular, porque altera el control muscular y porque además tiene un componente de riesgo de lesión de casi un 64%. Es decir, nuestro objetivo sería minimizar el proceso de cicatrización. Eso sería lo ideal. ¿Qué es por donde van todas las líneas de investigación actual? Es decir, lo que se está investigando es utilizar productos que inhiban el proceso de cicatrización fibrótica. Como los que veis aquí, tecorín, suramina, los saltan. Lo que pasa es que en animales sí que funcionan, pero en humanos los riesgos colaterales son bastante significativos. Sobre todo a nivel de insuficiencia renal. Es decir, que todavía queda por investigar. Otro aspecto que para mí es muy importante es el hematoma. Es decir, ¿dónde se ha producido el hematoma? A nivel profundo, intramuscular, mal pronóstico. A nivel superficial, intramuscular. A nivel intermuscular, buen pronóstico o mixto. Es decir, se sabe que si la eliminación del hematoma es tardía, va a retrasar la regeneración del músculo. Favoreciendo el proceso de cicatrización fibrótica y, por lo tanto, disminuyendo las cualidades biomecánicas de ese músculo. Por lo tanto, el hematoma tiene que ser un objetivo prioritario en nosotros, ya desde la fase aguda. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros dividimos el tratamiento de las lesiones musculares en tres grandes fases. Una fase biológica y funcional, que van simultáneas, y una fase de reactación y retorno to play. Es decir, aquí hablaremos solamente de la fase biológica y, en concreto, de la técnica EPIC, que es la que utilizamos en esta fase, digamos, de reparación biológica. Pero trabajamos, evidentemente, de forma simultánea con la fase funcional y con el redactador. De los criterios de retorno to play, tenéis mucha literatura publicada que os dan estos criterios y estas fases funcionales, cómo se debe trabajar esta musculatura. Para nosotros es muy importante adaptar y monitorizar al deportista. Es decir, utilizamos en nuestra clínica sistemas de electromiografía, de dinamología, de control por el smartphone. Es decir, lo tenemos monitorizado totalmente. Sabemos cada día qué hace y qué deja de hacer. De tal manera que garantizamos si hay mejorías, que está siendo más cuantitativa. Pero vayamos a la técnica EPI. La técnica EPI la vamos a aplicar tanto en lesiones funcionales, que ya hay artículos, si queréis, y en lesiones estructurales. Yo no voy a referir solamente a la lesión estructural, puramente estructural. Y la aplicamos en la fase de lesión aguda, es decir, tenemos una lesión muscular reciente. Y la aplicamos en sus tres fases, la fase inflamatoria, diferenciación y defibrogénesis. Pero también aplicamos la EPI en las relaciones musculares. Y también en las curaciones o en las reparaciones patológicas y en las cicatrices fibróticas. Es decir, serían lesiones musculares estructurales crónicas. Ayer, por ejemplo, me llegó uno de Inglaterra que lleva un año con atrapamiento en el nervio ciático. Es una lesión muscular crónica. ¿Qué nos dicen los estudios? Los estudios científicos, a nivel experimental, nos dicen que han demostrado que hay una mayor expresión de citocinas inflamatorias, sobre todo la TNF y la interleucina 1. Y estas impiden que se diferencie los macrófagos 1 y macrófagos 2. Los macrófagos 1 son macrófagos inflamatorios, necesarios en la fase aguda. Y los macrófagos 2 son macrófagos prorregenerativos, necesarios en la fase de regeneración. Y esto es clave para que exista una correcta regeneración muscular o, si falla esta transdiferenciación del fenotipo, en que se produzca una cicatriz fibrótica. A nosotros lo que nos interesa, y lo que nos interesaba con esta investigación que hicimos, es ver si la EPI era capaz de bajar los niveles de estas dos citocinas, que son necesarias para una correcta diferenciación de los macrófagos. Les provocamos una lesión muscular a las ratas en el recto femoral, ¿vale? Y a un grupo de ellas les aplicamos EPI. Tuvimos un grupo control, un grupo con lesión sin EPI, otro grupo con lesión sin EPI a los 14 días, y un grupo con lesión y tratamiento con EPI. Observamos que al grupo que le tratamos con EPI, los niveles de interlucina 1 y de TNF bajaron, fijaros, casi al nivel del grupo control, es decir, del grupo que no tenía lesión. Con lo cual, ya nos está diciendo que la técnica EPI aplicada en fase aguda tiene un efecto muy potente regulador de la homeostasis inmunobiológica del sistema. Es decir, reduce de forma significativa la expresión de estas citocinas proinflamatorias. ¿De acuerdo? Además de que produjo una expresión muy significativa de la piper gamma, que la piper gamma es una proteína de transcriptora nuclear que se encarga de inhibir el proceso de síntesis de colágeno, es decir, de inhibir la fibrosis en el musculo. Lo que demostramos, por lo tanto, que la técnica EPI en fase aguda es capaz de producir una diferenciación fenotípica de macrófago tipo 1 proinflamatorio a macrófago tipo 2. Es el mismo macrófago que se convierte en otra persona. Y lo que nos interesaba es provocar esta diferenciación. Porque esto está relacionado más con el proceso de regeneración que no tanto con el proceso de reparación. Un estudio publicado en el Nature, posterior a nuestra investigación, nos dice que para regenerar un músculo y minimizar la fibrosis es necesario que la expresión de la citocina o de la proteína de factor endotelial vascular sea muy elevada. Tiene que haber una angiogénesis ya en la fase muy inicial. Si no existe esa gran angiogénesis en la fase inicial, es imposible que haya regeneración. Lo que vamos a provocar es fibrosis, pero no existe capacidad regenerativa endógena. Pues, un estudio que es posterior al nuestro, nosotros demostramos que cuando hacemos una lesión muscular y aplicamos la EPI en la fase aguda, se produce una elevación significativa de la expresión de esta proteína de factor endotelial vascular. Por lo tanto, una elevación significativa de la vascularización en el foco de la lesión. Y esto beneficia no solamente a las células madre progenitoras primarias, que son las células satélite, que curiosamente son las que tienen menos capacidad de supervivencia en una lesión muscular. Son muy sensibles al entorno, se mueren. Las que tienen mayor resistencia a un entorno traumático son las células madres derivadas del músculo, que son las células adultas, pero evidentemente las tenemos en menor cantidad. Por lo tanto, beneficia estas tres líneas de células madres en el músculo, tanto las células satélite de Mauro, como las células derivadas del músculo, como las células progenitoras fibroadiposas, que son células de sostén necesarias para la regeneración muscular. Otra de las características de la EPI es que permite un tránsito significativo de las células, tanto macrófagas como células proliferativas, al foco donde estamos aplicando la lesión. Y permite este tránsito de forma unidireccional, pero siempre donde está el cátodo, que es el electrodo que utilizamos nosotros. Ya tenemos estos conceptos y ahora necesitamos saber qué dosis hemos de aplicar. Por ejemplo, si tenemos una lesión muscular con los cuatro grandes músculos, hemos de saber en qué fase se encuentra esta lesión muscular, si en fase inflamatoria, en fase de diferenciación o fase fibrótica. Porque dependiendo la fase en la que se encuentre, el rango mínimo de carga eléctrica que queda en el tejido tiene que ser uno u otro. Si lo que queremos potenciar es un efecto de desionización, sería más lógico hacerlo en la fase inflamatoria. Si lo que queremos respetar es un microambiente sin destruir tejido, las dosis tienen que ser muy bajas. Y eso hay que hacerlo en la fase de diferenciación. En la fase de diferenciación no podéis perturbar al sistema, porque se supone que está regenerando. Lo que no podemos hacer es destruir sobre destrucción, porque entonces no saldríamos nunca de la fase inflamatoria. Y si lo que queremos es modificar la consistencia del tejido, porque es un tejido de reparación patológica, como una fibrosis, las dosis tienen que ser muy altas, porque lo que buscamos es un efecto liófilo, un efecto de cambio de configuración. Por ejemplo, aquí tenemos un deportista que se le hizo, tenía un atrapamiento con una fibrosis muy significativa a nivel de la encrucijada del tendón semimbranoso con el ciático, con el tendón conjunto, que le provocaba neuropatía del ciático, se le hizo una EPI, primero, para liberar ese tejido fibrótico, y posteriormente se le hizo la microEPI con la neuromodulación, que es lo que estáis viendo en la imagen. Tenemos este deportista. Este es un jugador de fútbol que me vino, me lo enviaron, porque llevaba 90 días con una ruptura completa de semitendinoso. Fijaros, el semitendinoso lo rompió dos tercios, es decir, desde el tercio casi medio hasta distal, completo. Me vino a los 90 días así. Claro, no sabíamos si lo podíamos regenerar, ¿de acuerdo? Porque era de muy mal pronóstico. Y entonces, uno de los criterios que seguimos, y que podéis tener en cuenta con la ecografía, de buena reparación, es si aparecen estos sectos parecidos a las celdas microscópicas. Cuando veis que aparecen estos sectos parecido a la matriz vista microscópicamente, ya le podéis decir al paciente, no te preocupes, te vas a regenerar seguro, ¿de acuerdo? Es un criterio de validación significativo para decir que vamos por buen camino. Y como podéis ver aquí, el paciente regeneró prácticamente toda la estructura muscular. Tenemos luego, por ejemplo, este caso, que es una lesión aguda. Una lesión aguda de tenis LED en la rotura de la unión miofascial del gemelo interno con el sóleo. No es de grado importante, es un grado 1. Pero fijaros con la EPI cómo podemos intervenir ya en la fase aguda para favorecer este colapso de las paredes y permitir un proceso de regeneración mucho más adecuado. O esta lesión que las que habéis visto antes, aquí lo que estamos haciendo es un deportista de crossfit con un mes con una rotura de la unión mio-tendinosa del pectoral mayor y lo que estamos haciendo es un tratamiento combinado. Es un tratamiento que hacemos con la EPI junto con la aspiración. Esto si tenéis médico, como yo, lo que hacemos es combinar la EPI con la aspiración. De tal manera que sacamos el hematoma para favorecer el proceso de reparación. Este es otro deportista con una rotura muy fea de la porción larga del bíceps distal y que no cicatrizaba. Entonces aquí la EPI nos permitió de alguna manera acelerar este proceso de reparación que lo tenía totalmente anómalo. Este es otro jugador, por ejemplo, con una relación del adutor largo. Fijaos el tejido fibrótico de la cantidad de relaciones que ha hecho ya. Eran incontables. Y aquí tuvimos que intervenir con cargas muy elevadas porque realmente el tejido ya da la sensación de que no quiere reparar. Está tan crónico que yo creo que si lo viéramos por dentro sería como un tejido parecido a una caña seca. Bueno, pues ahora sí le pusimos cargas bastante elevadas combinadas con neuromodulación y conseguimos de alguna manera facilitar el proceso de reparación. Esto siempre lo hacemos ecoguiado, lógicamente, y en las condiciones de máxima asexia posible. Y aquí lo veis con la neuromodulación. Bueno, a veces tenemos estos casos que veis aquí, que es una fibrosis de la unión miotendinosa del tendón conjunto proximal con atrapamiento de nervio ciático. Esto le da patología de dolor de ciática. ¿Vale? Y entonces, fijaros que esta fibrosis atrapa el nervio y yo estoy ahí con la aguja despegando esa fibrosis y fijaros, y ahora entenderéis por qué no le llamamos electrólisis, porque aquí es imposible que haya electrólisis. ¿Vale? El sistema salino es cero. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que provocar esa electrólisis. Y a veces lo que hacemos es inyectar suero fisiológico. Si no, es imposible. No lo hago yo, lo hace la médico. Este es otro caso que me llegó, la habían operado dos veces en Finlandia, una rotura completa del Hasse a nivel proximal y ya un año sin jugar. Entonces, me lo enviaron a Barcelona para ver si ya podía hacer algo. Fijaos que lo que me dediqué es hacer EPI en esta zona con dosis muy elevadas. Fijaos que estamos trabajando aquí 16.000 mJ, son muy elevadas. ¿Vale? Pero resultó bastante bien porque el paciente mejoró de forma significativa el tejido muscular y pudo volver a jugar sin la patología en este caso era también por atrapamiento de ciático. Esta es una curación defectuosa, ¿vale? Una curación defectuosa del gemelo interno, un tenis le, pero que afecta la unión miotendinosa, ¿vale? Fijaos cómo llegó, ¿de acuerdo? De larga evolución también y a través de la EPI conseguimos crear un tejido de reparación no engrosado y de muy buena calidad. Este, por ejemplo, una rotura completa del bíceps femoral distal. Aquí se les pasó el tren, ¿vale? Esta rotura hay que operarlas. Entonces, no lo operan, Y si ya no operan, ya no se puede hacer nada. No lo operan y además llevan 90 días. Si operas a un futbolista profesional como este chico, a los 90 días corres el riesgo de que no juegue nunca más, ¿vale? Entonces, aquí, esta sí que era una rotura de aquellas en cremallera que se llama a nivel distal, pero también con la afectación del propio unión miotendinosa de la porción larga del bíceps, es decir, era una doble rotura, ¿vale? Y de muy mal pronóstico. Pero, bueno, la conseguimos sacar, aquí también tuvimos que trabajar con dosis muy elevadas, ¿vale? El paciente aguantaba muy bien y pudo volver a jugar. Nosotros siempre combinamos la técnica EPI con la neuromodulación. La neuromodulación nos da un componente analgésico importante en el muslo, ¿vale? Y además tiene ese componente también de inhibición de la respuesta inflamatoria central, ¿vale? Que nos facilita pues una recuperación mucho más adecuada, ¿no? En este caso, yo me formé en neuromodulación funcional con el maestro, con el doctor Alejandro Rorriaga, en la Universidad de Mastemáster en Toronto, ¿vale? Y, bueno, es una manera de combinar estas dos técnicas. Como conclusión es decir que la técnica EPI ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de las lesiones musculares estructurales. Es una técnica segura y con muy baja morbilidad y nos permite hacer tratamiento también simultáneo de la técnica de minoromodulación y otras terapias biológicas si fueran necesarias, ¿vale? Y la dosis óptima viene determinada principalmente por la carga eléctrica acumulada que nosotros ponemos en ese foco dependiendo de las características anatomocrínicas de esa lesión, ¿vale? Pues muchas gracias, intentado ser lo más resumido posible y gracias por vuestra atención. Aplausos Aplausos Aplausos